Música Hay que tener paciencia y alegría inicia y entender que todos somos iguales pero también somos distintos Música Hay que tener paciencia y la solución no es la correcta Música 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 gracias vamos con los ultimos dos temas los ultimos dos le dejamos el paso a a todos quienes va a estar todo bien Pongas 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 M books ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!